Su uso se ha vuelto casi indispensable porque nos permite comunicarnos, entretenernos e informarnos usando un mismo dispositivo móvil. Pero ¿sabe usted para qué usamos los ticos el celular? Los estudiantes de estadística de la UCR realizaron una encuesta para conocer las actividades y regularidad de su uso en la población costarricense. La población de la encuesta fueron los costarricenses mayores de 18 años. Alrededor de todas las siete provincias se hicieron básicamente un poquito más de 1.200 entrevistas. La encuesta fue de 19 preguntas. El 94.7% de los encuestados afirmó tener un teléfono celular y existe una diferencia de uso dependiendo de la edad. Conforme aumenta la edad disminuye el uso de este dispositivo. Esto se relaciona con que el 30% de los usuarios se encuentran como desalentados y que son personas de 50 años o más con primaria incompleta y que pertenecen a un nivel socioeconómico bajo. Entre las actividades más realizadas por los costarricenses están el recibo y envío de mensajes con un 96%, consultar la hora con un 84% e ingresar a las redes sociales con un 76%. La encuesta realizó un perfil de uso clasificando a los usuarios como desalentados, leves, moderados e intensos. Por otra parte, los usuarios intensos son en su mayoría hombres, entre los 18 y los 29 años, con secundaria y universidad completa y que trabajan. La encuesta se realizó en el curso Diseño de Encuestas por Muestreo de la Escuela de Estadística de la UCR. Según estadísticas de la Superintendencia de Telecomunicaciones, del 2014 al 2015 hubo un aumento histórico de 516.000 suscriptores de telefonía celular en Costa Rica. ¡Gracias!